Ahora donde nos vamos a ir, a Coanza Sea, un paso hacia adelante también en crear una nueva empresa dentro de Coanza, Coanza Autos. ¿Podemos irnos ya? ¿Podemos ir también? Pues marchémonos que está Fabiola pendiente ahí chateando. Oye, ¿cuándo pones el reportaje? Ahí nos vamos, a Coanza Autos. Superando nuevos límites con nuevos lubricantes más resistentes. Castrol te ofrece este espacio. Castrol te ofrecido. Como acto inaugural que es, primero queremos dar la bienvenida al Padre Luis, que está aquí con nosotros, para que nos dedique unas palabras y pueda bendecir esta nueva línea de negocio que tenemos el placer de abrir hoy, día 11 de octubre, en las instalaciones de Coanza, la nueva línea de negocio que se llama Coanza Auto y que forma parte del Grupo Coanza. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Jesús, Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando Él mismo, la palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado Hijo del Carpintero. En efecto, el hombre, realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo. Bendigamos pues a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que trabajan o trabajarán en este local. Iniciamos un camino de una línea nueva de negocio que es Coanza Autos, dedicada exclusivamente a la venta de vehículos de ocasión. En este momento, los vehículos de ocasión es un mercado al alza, seguramente por las dificultades económicas que todos estamos padeciendo, pero nosotros, a pesar de todo, queremos entrar en este mercado. Pero no solamente como uno más, sino como un referente de seriedad, de confianza, de calidad y sobre todo de servicio al cliente. Solamente agradecerle su integración en nuestra casa, que es su casa, y solamente indicarles que aprovechen ahora mismo que estamos en un buen momento para que se compre un cochito, por lo menos hoy, y aprovechen el momento. Solamente eso y darle muchas gracias por su llegada, repito, a su casa, que es la nuestra. El objetivo principal de Coanza Autos es que queremos ser un referente dentro de lo que es la venta de vehículos usados. Es un mercado en el que la gente busca la confianza, la seguridad y la profesionalidad. Y creemos que nosotros podemos cubrir todo eso. Llevamos 43 años en el mercado, tenemos una marca que nos respalda, que es Coanza, y por eso el nombre Coanza está dentro de esta nueva línea de negocio. Coanza Autos, con el respaldo de los 43 años que llevamos en el mercado, porque lo que sí que sabemos hacer es estar en el sector del automóvil, vender coches. En todas sus etapas, no solo vender coches, repararlos, los recambios, etc. Dentro de nuestra exposición vemos que tenemos una nueva línea, es muy fresca. Estos son nuestros estándares, es lo que queremos proyectar. Y en esta pared que tenemos aquí, que para nosotros es una pared súper importante, está el decálogo de lo que nosotros queremos cumplir, con lo que nos queremos comprometer con nuestro público. Vamos a tener no solo vehículos de una adquisición fácil, porque sabemos que las cosas están muy complicadas, y es un mercado que, como comentaba Ana, es un mercado que está en alza, pero también es cierto que tendremos vehículos de una alta gama. Queremos cubrir toda la demanda que hay, existe una necesidad de movilidad, y nosotros queremos cubrir esa necesidad que tiene nuestro público del mercado de educación con todas las garantías. Superando nuevos límites con nuevos lubricantes más resistentes, Castrol te ha ofrecido este espacio. ¡Gracias!